Agentes de... ¡Oh! Agentes de Overwatch. ¡No vale! ¡Antiguos agentes de Overwatch! ¡Soy Winston! ¡Ja, ja! Obviamente. Hace 30 años, los ómnicos declararon la guerra. Las naciones del mundo no sabían cómo reaccionar hasta que reunieron a un pequeño grupo de héroes. Overwatch se creó para salvar a la humanidad de la crisis ómnica. Nos convertimos en los mayores defensores de la paz y el progreso que el mundo hubiera conocido nunca. Se os eligió porque poseíais poderes y habilidades que os convertían en... ¡Os unisteis porque...! Eso ya lo sabéis. A ver... La gente decidió que estaría mejor sin nosotros. Hasta nos llamaron criminales. Nuestra familia destruida... ¡Pero mirad! ¡Alguien tiene que hacer algo! ¡Tenemos que hacer algo! Podemos marcar la diferencia. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? ¡Bien! ¿Estáis conmigo? ¡Bien! ¡Hola! ¡Os reinamos! ¡A ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a Hollywood! ¡Ahora todos somos soldados! ¡Bienvenidos a Hollywood! ¡Suscríbete al canal! 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 Podéis derribarme, pero siempre me levantaré de nuevo Os tengo en atento de mí La guerra sigue La justicia llueve en el cielo Todavía soy capaz de aprender cosas nuevas Os tengo en el punto de mira Estoy que ardo, pero no hará falta un extintor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entrando en el templo de Anubis Preparad vuestras defensas Selecciona a tu héroe ¿Cómo se ve el teléfono? Bien, aquí se ve el teléfono ¡Bien! ¿Qué? 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 ¡Este no es lugar! ¡Ey, hora de curarse! ¡Otra! ¡No ves qué pasa ahora! Los atacantes llegarán en 30 segundos. ¡No ves qué pasa! 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 ¡Cuidado! ¡No ves qué pasa! 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 Nunca dejo las cosas a medias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.